La cosa está en candela en La Habana y en todos lados Me lo contó mi mamá que cada vez que la llamo me dice mi hijito que la calla No se puede vivir sin comida, sin libertad Que bola, que va a ser y que bola Mi hermano como te va Que bola, que va a ser y que bola De donde tú me llamas, donde tú estás Que bola, que va a ser y que bola En la luchita que no hay más nada Que bola, que va a ser y que bola Lo que mi gente se sigue yendo O se fabrican una balsa o se hibernan un viejo Las calles sienten el calor El sol quema y no hay solución La gente busca esperanza pero solo encuentran decepción Mi tía me dice que todo es caro, que el dinero pa' comer no alcanza Los vecinos murmuran en la esquina mientras buscan una salida clandestina Las noches son largas, el día es interminable Suena la música pero hay algo gris El grito del pueblo se oye en el viento y la risa se esconde en un viejo lamento Que bola, que va a ser y que bola Hermano como te va Que bola, que va a ser y que bola De donde tú me llamas, donde tú estás Que bola, que va a ser y que bola En la luchita que no hay más nada Que bola, que va a ser y que bola El sueño no se va Incluso si la llama es pequeña No hay más esperanza No hay fe, solo resentimiento A cada paso un suspiro De cada risa un deseo de escapar Las historias que contamos Son lo que nos mantiene completos El tiempo pasa pero el hambre continúa Mi primo dice que no se rinde ¿Quién trabajará para cambiar el estilo? Para que nuestra tierra sea finalmente libre Las voces del pueblo se elevan hacia el cielo Con un sincero deseo de cambio Construyamos el futuro juntos En cada gesto, en cada segundo El tiempo pasa pero el hambre continúa Mi primo dice que no se rinde ¿Quién trabajará para cambiar el estilo? Para que nuestra tierra sea finalmente libre Las voces del pueblo se elevan hacia el cielo Con un sincero deseo de cambio Construyamos el futuro juntos En cada gesto, en cada segundo Que bola, que va a ser y que bola Mi hermano como te va Que bola, que va a ser y que bola Con una balsa, un sueño improvisado Que bola, que va a ser y que bola, que va a ser y que bola Que bola, que va a ser y que bola Buscura Que bola, que va a ser y que bola ¿Voces el cùng? Pues que bola, que va a ser y que bola